El semáforo de eliminación de pobreza es uno de los programas que posee la Fundación Paraguaya y que busca el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Funciona de una manera muy sencilla, lo que busca es que nosotros trabajamos con seis dimensiones, dimensiones de ingresos, de empleo, vivienda, organización y participación y por último lo que es motivación y para cada una de las dimensiones tenemos tres indicadores y cada uno de esos indicadores tiene tres categorías. Uno puede estar en rojo, que significa ser pobre extremo en ese indicador específico, amarillo, que significa ser pobre en ese indicador y verde, bueno, significa ser no pobre en ese indicador.